Hola chicos, estamos aquí en el barrio de Islington, la jefa de los gatos de Islington se encuentra aquí. Nosotros damos paz, damos cobijo, damos sustento y ánimo a toda la gente que vive aquí en Islington, nuestra zona preciosa, es una zona privilegiada de Londres, London, mira que jardín es este jardín que es de mi tía, de mi tía Caticotti, Caticotti, pues maravillosa, pues nada, aquí es una zona en la que transfluye, que evoluciona el viento, que hace llevar nuestros orines a todos los sitios para que nos huelan bien perfectamente y sepan que estamos localizadas, estamos fichadas, vacunadas, todas las gatas de aquí y tenemos una cosa que es un poquito, toda la zona está marcada y nosotras estamos muy a gustos en esta zona. Nos procreamos, hacemos el amor como los gatos, y no sé, ese ruido en el barrio es como auténtico y gusta mucho, gusta mucho. Somos gatas y gatos milenarios y que vengan todos desgraciados a hacer un poquito una beca aquí a Londres, pues no nos apetece, ¿me entiendes? Estamos como las gatitas en celo, dejando ahí las zonas, marcando las zonas, llegan estas desgraciadas con su colonia de marca y a mí me destrozan, a mí me destrozan esas marcas que estoy dejando, ¿no? Yo voy a empezar a hacer scratches como una loca aquí en el barrio, ¿me entiendes? Ya vale, ya vale. Me encanta venir a este sitio porque es venir a Into the Church, The Church a mí, bueno, me vuelve loca, me da una paz terrible de ese sosiego que necesito a diario, ¿no? Es mi lucha, es tan grande contra la gente perra, contra la gente mala. Mira, Carlota, yo soy una gata que viene de una raza, de una estirpe de muchos años, de gatas, gatas trabajadoras, gatas con una proyección internacional increíble, gatas que hemos trabajado muchísimo, ¿no?, para eliminar a la gente perra, esa gente que caga a la calle, esa gente mala, esa gente sin escrúpulo. Yo soy una tía que he luchado toda, toda, toda mi vida, toda mi vida por ese problema muy grande. Hay mucho problema, mucho problema en el mundo y yo he venido aquí a solucionarlo, ¿me entiendes? Nunca le he robado la leche a nadie. ¿Y tú quién eres, guapa? ¿Tú quién eres? Y estoy un día hasta el coño, un día hasta el coño, si se puede decir. Vamos a repetir igual, por si acaso. ¡Lale!